Quizás la noche sea mi noche ideal, quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte, necesito un buen amor urgentemente ¡Ay, quítenme esta soledad! ¡Ay, quítenme, abandoné, dejaste el pobre! ¡Te casaste con una vieja que es muy rica! Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz, formé un local, cuando te perdí Después, después yo te olvidé, y te perdoné, y no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Querida, por lo que quieras tú más bien, haz tu pasión de mi mujer Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Que nace del corazón Dile que usted es mi vida Que no se ve bien si lo cree Que no se ve bien si no usted Disculpe que se lo diga Que usted me ha enamorado Quiero decirle mi cosa Que no se ve bien si lo cree Sintiendo estoy por usted Quiero sentirle sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que si a vos que usted siente Me nace del corazón Un saludo a mi mami Pando 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 Un saludo a mi mami Pando Un saludo a mi mami Pando